A 11 asciende el número de casos de COVID-19 confirmados en Santander. Personal de la Clínica Santa Cruz de la Loma denuncia presunta discriminación hacia los funcionarios de su institución. Policía de Carabineros San Gil realiza donación de mercados. Se aplazó la elección del representante de los usuarios ante el Hospital Regional de San Gil. Charlas virtuales ofrece la Cámara de Comercio de Bucaramanga a los empresarios. Espere los indicadores económicos en el informativo Tele San Gil. Jóvenes estudiantes de la UIS recibieron diplomas de grado a domicilio. Puente militar, la solución momentánea para la vía Curos-Málaga. Con la experiencia nacional e internacional en el manejo de concentraciones deportivas, el profesor Gilberto Arenas Monsalve ofrece alternativas para pasar de la mejor manera la cuarentena. Y en cultura y entretenimiento, algunas recomendaciones para que sus hijos estén entretenidos y felices mientras usted teletrabaja. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez. Música Música Música